He estado al frente del patronato del sistema DIFIDALGO, he encontrado en los medios de comunicación una relación corresponsable. Saben que aquello en lo que deciden participar se mueve de forma masiva, ya sea en reportajes, notas, fotografías o redes, impactando a miles de personas. Esta campaña se centrará en radio, pero requerimos de todas y todos ustedes. Es una misión como la que nos reúne nuevamente. Requerimos de la colaboración, del apoyo de todos los medios. Se trata de recaudar fondos, pero también de dar a conocer lo que la voluntad puede hacer en la vida de nuestras niñas y niños. La sociedad debe formar parte del rumbo que desea vivir. Eso es esencial en la toma de decisiones y en el ejercicio de la libertad. Debemos ser parte activa del actuar. Los años en que hemos hablado de desarrollo humano justo nos referimos a retos como esto, donde la empatía es imaginarnos no solo en los zapatos, sino en el cuerpo de los demás. Niñas, niños y adolescentes que viven el cáncer pasan no solo por los miedos en que su corta edad les impone ante diagnósticos y tratamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!